En este día vamos a ver San Marcos, versículo 15, capítulo 11, y el título dice Purificación del Templo. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo y para que Él pueda entrar necesita ser purificado, ser limpio, santificado. Y aquí vemos la palabra del Señor Jesús, de lo que debemos hacer para que pueda el Espíritu Santo entrar en nosotros, entrar al templo. Está en el capítulo 11, versículo 15, Purificación del Templo, dice Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y en el versículo 16 Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces aquí vemos que Jesús estaba, digamos, enojado, por no decir lo menos, pero Él se enojó bastante para llegar al punto de buscar la mesa y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Entonces, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, Jesús, Él se enoja mucho. Cuando nosotros, de muchas formas, contaminamos nuestro templo, que es nuestro cuerpo, Nosotros nos llenamos de vicio, de inmundicia, de rencor, de odio, y tantas otras cosas que, ya sean al cuerpo o fuera del cuerpo, porque también del corazón salen los malos pensamientos, la fornicación, los aluterios. Entonces, también dice que nuestra lengua es un miembro de maldad, porque con ella bendecimos y también maldecimos. Y lo que aquí nos está enseñando el Señor Jesús es que, como dice acá, en mitad del versículo 15, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, porque estaban contaminando la casa de Dios, la casa de oración. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo también, para mantenerlo, nosotros tenemos que mantener una comunión, una alianza en oración. Digamos, nuestra oración es la que, por eso dice, orar sin cesar y orar y velar, porque nuestra oración es la que mantiene al mal fuera. Él no va a querer, el mal, aquí estamos hablando ya de los espíritus, demonios, las fuerzas del infierno, el diablo, Satanás. Él no va a querer entrar al templo o estar cerca del templo, cuando estamos en ayuno y en oración, orando sin cesar, orando y velando. Él no va a querer entrar al templo, orando sin cesar, orando sin cesar, orando sin cesar, orando sin cesar. No va a encontrar ahí un espacio para poder hacer algo o intentar entrar. Por eso la importancia de santificarnos, de purificarnos día a día, las salvaciones diarias. O sea, mañana no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo ya fui apartado muchos años y sé y conozco lo difícil que es volver. Pero gracias a Dios me guardó y estuvo ahí conmigo para despertarme y traerme de vuelta. Más aquí la importancia de mantenernos santificados, purificados, limpios de todo lo que nos contamina. Los malos ojos, todo lo que es perverso, todo lo que es pecado. Tenemos tantas cositas que pueden ensuciar nuestro corazón. Y ahí el mal se aprovecha, lanzando sus dardos de fuego a nuestro espíritu, a nuestra mente, para hacernos caer. Y debemos estar atentos, conociendo sus artimañas, para reprenderlas inmediatamente. Y echarlo fuera, como dice aquí. Y no es una cosa, sale, sale, sale fuera, no ahí. Dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo. Y volcó la mesa, o sea, tiene que ser un acto de violencia también, de fuerza. Más aquí estamos hablando de una fuerza, de la fe, la fuerza espiritual. La autoridad y poder que el Espíritu Santo nos da para que los demonios se sujeten, para que, así como dice, todo rodilla se doblará en el nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos ese poder y autoridad para reprenderlos y echarlos de vuelta al infierno. Y vemos que esto es muy importante de saber y que yo necesitaba saber y ustedes necesitan saber al punto de ser interrumpida esta palabra. Más no consiguió sacarme del Espíritu que estaba en esta palabra, esta fe, esta palabra, este Espíritu que viene del propio Señor Jesús. Dios, para que nosotros cuidemos el templo, el templo del Espíritu Santo, que no ensuciemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, para que no entristezcáis el Espíritu. Entonces, espero que sean muy bendecidos a través de esta palabra, de lo que hemos aprendido, porque esto se me habla a mí, como a ustedes, y que yo quiero también compartir con ustedes para que también sean iluminados y bendecidos. Entonces, espero que todos aprendamos de esto y cuidemos del templo, de nuestro templo, del templo del Espíritu Santo. Así que sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús.